Hace unas semanas Adobe le añadió a Lightroom una segunda opción para eliminar ruido, esta vez utilizando inteligencia artificial. Yo creo que están sintiendo la competencia de DxO, Topaz Labs y otros. Ahora tenemos dos opciones. ¿Cuándo debemos usar una o la otra? Vamos a ver. Hola amigos, soy Pablo García, ingeniero de profesión, pero fotógrafo de afición. Como les decía en la intro, ahora tenemos dos opciones en Lightroom para eliminar o reducir el ruido de nuestras imágenes. La primera opción, la opción tradicional, ya la hemos tenido por varios años y funciona bien, pero más bien para imágenes que tienen poco ruido o ruido moderado, pero están bien expuestas, que no tengan sombras muy oscuras, que tengamos que levantar o darles más exposición. La segunda opción, la nueva, es para otro tipo de imágenes y eso lo cubriremos en unos minutos. Vamos a ver a la primera. Aquí tengo esta imagen del gran cañón del Colorado que tomé hace como año a año y medio y esta foto está tomada a un ISO 3200 con una cámara Canon R5 y este es como salió de la cámara en formato RAW. Le falta contraste y si hago la foto grande vamos a ver que tiene algo de ruido en las nubes, algo de ruido aquí en el cañón, en las piedras. Entonces vamos a usar la manera tradicional. Nos vamos a revelar en detalle y vemos ahora el nuevo botón de reducción de ruido para encontrar la manera tradicional. Si no está visible vas a ver aquí reducción manual de ruido, le picas al triangulito y salen los controles que teníamos antes. El primer paso que me gusta hacer es cuando tienes una imagen en formato RAW, Lightroom le va a dar cierta cantidad de enfoque automáticamente con 40 puntos y esa cantidad de enfoque está aplicado a todos los píxeles, sean de ruido o no. Entonces a mí me gusta primero crear una máscara en la sección de enfoque con la tecla Alt o opción en Mac. Muevo hacia la derecha en la máscara y sólo las áreas blancas van a ser afectadas por el enfoque. Las áreas negras como las nubes o áreas en el cañón que no tienen mucho detalle no van a tener el enfoque aplicado. Eso lo va a hacer más fácil quitar el ruido en esas áreas. Ese es el primer paso. El segundo paso es voy a poner la foto al 100% y quiero ver un área sin mucho detalle como las nubes y el área de detalle en la que estoy interesado como aquí como en el cañón porque necesito evaluar las dos al mismo tiempo. Ahora ya me voy al control de luminancia. Si lo subo todo a la derecha al 100% si quita todo el ruido pero la foto no tiene nada de detalle. Si lo pongo al 0% tengo todo el detalle original pero tengo el ruido. Entonces hay que encontrar un buen punto donde la foto se vea bien, donde todavía hay suficiente detalle en las áreas importantes y le quitó todo o la mayor parte del ruido. Para visualizar mejor el efecto del control de luminancia puedes presionar la tecla alt o opción en la mac. Eso la convierte en blanco y negro, en gris y a veces es mejor visualizar la cantidad de ruido que tienes sin tener color en la imagen. Y en esta algo así como 37 puntos funcionó. Se me hace que fue un buen nivel para esta imagen. Lo siguiente es el detalle. Me empieza en 50. Es lo que Lightroom le aplicó automáticamente. Y voy a subir y a bajar el detalle. Entre más detalle tengo, sí recobro el detalle aquí en el cañón, pero también sube un poco más el ruido en las nubes. Entonces tienes que encontrar otra vez algo que funcione bien para esta imagen. Y algo como 58 o 60 puntos por ahí funcionó bien para esta imagen. El tercer control es contraste y lo mismo empezamos en 0. Este parece que no tiene un gran efecto. Lo voy a subir un poco y algo como 26. Y eso va a ser más bien el contraste en las líneas que buscan. Luego tenemos los controles de reducción de ruido de color. Si tienes una foto que tiene poco ruido o ruido moderado, por lo lado no te tienes que preocupar de ruido de color. Solo las fotos que tienen mucho ruido o tienes que subirle mucho las negras o las sombras. Lightroom le pone 25 puntos. Eso funciona bien. Yo por regular para este tipo de fotos no lo toco. Y ya quedó. Entonces ya quedó la imagen con la mejor reducción de ruido que puedo hacer. Y luego ya hago mis ediciones. Y aquí tienes la foto ya editada. Ya le di contraste, le di luz, le di saturación, le arreglé el horizonte. Una cosa que había hecho para darle un poco más de drama al cielo. Se había creado una máscara y en ese cielo en presencia le había subido un poco el borrar neblina. El borrar neblina le da bastante más contraste y saturación a esta parte que es el cielo. Y el resultado fue que aparte de darle drama al cielo, también noté algo de textura que venía del poco ruido que quedaba. Entonces una cosa que puedes hacer con máscara, y en este caso ya tengo esta misma máscara, es en textura le puedes poner un poco de textura negativa y bajo detalle tenemos también la opción, a mi computador un poco lenta, tenemos la opción también de ruido. Y aquí le puedes subir, quiere decir que le está quitando ruido, y en este caso solo a la máscara que estaba aplicando. Entonces hago mi reducción de ruido global y luego usando máscaras, las diferentes máscaras que tenemos, opciones, puedes eliminar ruido en las áreas en las que tú crees que todavía hay algo de ruido que le quieres quitar. Entonces para imágenes de poco ruido o ruido moderado, esta opción, este flujo de trabajo usando la opción tradicional que tenemos, funciona bien. Cuando tenemos imágenes que tienen mucho ruido, como esta, esta es una imagen que tomé aquí en el jardín botánico, esta fue tomada ISO 2800. Si la hago grande, con una cámara R7, vas a ver que tenemos mucho ruido en el agua y ruido en estos patos que estaban nadando, formación casi militar. Entonces todo el ruido está ahí. Entonces la forma tradicional tiende a no funcionar muy bien. Es donde la nueva opción de la inteligencia artificial es una muy buena opción, sin tener que comprar plugins extras como DX o Pure Ro 3, que es mi favorito, o topaz de noise ahí, o topaz foto ahí, o otros más. Ahora lo podemos hacer dentro del aire. Y es muy fácil de hacer. Seleccionas tu imagen RAW y ahora usamos el nuevo botón de reducción de ruido. Presionamos ahí. Dice que está cargando los datos y abre una nueva ventana. Y dentro de esa ventana tenemos solo un control y una visualización. Tenemos una pequeña lupa aquí abajo, le voy a presionar la lupa y ahora vemos toda la foto. Voy a poner el cursor aquí en este pato para, quiero ver la cabeza y el agua. Poder ver las dos. Sí me gustaría que la visualización fuera un poco más grande, no hay manera de hacerla más grande. Y solo tenemos un control. Podemos bajarlo a 1 o subirlo al 100%. Y vemos el efecto que crea. Y otra vez hay que encontrar ese punto medio donde quita el ruido, pero preserva suficiente detalle. Si presionas con el botón de la izquierda en el ratón, vemos la imagen adicional con el ruido y sin. Con y sin. Otra opción es crear una pila. Va a poner la foto nueva que va a crear. Que va a crear una foto nueva en formato DNG. Un archivo nuevo DNG. Podemos poner que los crea pila automáticamente o no. Y una vez que seleccionas mejorar, dice que se va a tardar algunos segundos. No sé por qué dice que 55. Está en mi computadora algo lento, pero por lo largo en mi computadora se tarda como unos 10 segundos. Entonces voy a cancelar porque yo ya la había generado. Aquí tenemos una comparación. Del lado derecho tengo la imagen original en formato RAW. Del lado izquierdo el nuevo DNG. Y hablando del DNG, es un archivo bastante grande. El archivo original era un archivo como de 27 megabytes. Y el nuevo DNG es un archivo de 156 megabytes. Quiere decir que no vas a hacer esto para cada una de tus imágenes. Por eso es bueno tener la manera tradicional que no genera un segundo archivo. Entonces para imágenes de ISO alto que en realidad necesitan una herramienta más potente. Podemos utilizar la nueva opción, pero te va a generar un archivo grande. Ahora si vas a DXOPURRO 2 o 3 o Topaz, también van a generar archivos grandes. Entonces por ese lado los dos son iguales. Voy a hacer esta área más grande y aquí podemos comparar la foto inicial con mucho ruido en el agua y en el pato. Y la foto de la derecha, la imagen de la derecha donde eliminamos todo el ruido utilizando el nuevo modelo de inteligencia artificial. Ahora lo importante es, una vez que ya generamos ese nuevo DNG es que también se edita. Entonces tomé ese formato DNG ya sin ruido y hice mis ediciones normales de ajustar luces, ajustar contraste, darle un poco de textura y nitidez a los patos, ajustar áreas de altas luces, eliminar distracciones, recortar la imagen. Y esta es la foto final. Y como pueden ver, se editó muy bien, aunque fue tomada a un ISO de 12800 y hay suficiente detalle en los patos. Puedes hacer un grupo de imágenes a la misma vez. Entonces en este caso, vamos a ver, voy a seleccionar tres, la del gran cañón, la de los patos y tengo esta otra del colibrí. Me voy al módulo de revelar, reducción de ruido, va a abrir las fotos y ahora el botón de mejorar cambia y dice mejorar tres imágenes. Si ajusto el único control que tengo, desafortunadamente si selecciono mejorar tres imágenes, va a aplicar el mismo nivel a las tres imágenes. No está optimizado para cada una de las imágenes. Si las tres imágenes son muy parecidas, no hay problema. Pero si las tres imágenes son muy diferentes, como las tres que acabo de seleccionar, esta opción no funciona muy bien. Pero sí tenemos la opción de hacerlo en grupo. Otra opción que tenemos, por ejemplo, en esta foto de este colibrí, me voy a reducción de ruido y si antes de presionar ahí, selecciono o presiono la tecla alt o opción, el botón cambió, ahora hice quitar ruido. Si selecciono ahí, va a automáticamente utilizar el último, la última potencia que tenías seleccionada y la va a aplicar aquí sin abrir la ventana. Por ejemplo, selecciono alt, quitar ruido y empieza a trabajar sin abrir esa ventana y darnos la opción de hacer cambio en el nivel de potencia. Utilizó la anterior que habíamos utilizado. Ese es un segundo recomendación. Otra recomendación que les puedo dar es una vez que ya tenemos una imagen procesada, por ejemplo, y estoy regresando aquí a la de los patos. Si todavía un poquito de ruido, lo que puedo hacer es utilizar la opción tradicional en este DNG. Entonces puedo subir luminancia, darle un poco más de detalle o contraste si fuera necesario. Entonces tienes la opción híbrida de usar la manera nueva inteligencia artificial primero, tal vez no irte con una mano demasiado pesada, y luego si es necesario utilizar la manera tradicional arriba en ese mismo DNG. Lo último es que esta nueva opción de inteligencia artificial, por ahora, solo funciona en formato RAW. Si tienes un JPG, te va a decir que la revisión de ruido ruido no es compatible. Si tienes un formato TIF, te da el mismo mensaje que la opción de ruido no es compatible. Si usas el formato DNG, te dice lo mismo. Quiere decir que por ahora solo en formato RAW. Si vas a hacer un HDR, un panorama usando formato RAW, lo que vas a tener que hacer es aplicar la reducción de ruido primero en ese formato RAW y luego hacer la combinación creando el HDR o el panorama. Después de crear el HDR o el panorama, porque esos generan un DNG y los DNG por ahora no son compatibles con la nueva opción de quitar ruido. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video donde comparamos estas dos opciones y cuándo podemos usar una o la otra. Adobe le va a estar invirtiendo bastante dinero, no quieren quedarse atrás porque sinceramente DXO, Topaz y otros les están ganando la carrera por ahorita. Pero Adobe tiene muchos recursos y de seguro están trabajando muy duro en seguir mejorando esta herramienta. Espero que les gusten estos videos, no se olviden de suscribir, ayúdenme a crecer al canal, mándenme ahí un me gusta, mándenme sus comentarios y nos vemos al siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!